¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Birmingham en Pila Park. Nos encontramos para este emocionante partido con Mario Alberto Kempes, que les habla Fernando Palomo. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Tenemos el compromiso de ver al FC Copenhagen contra el Manchester City. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que dices, ¿eh? Si vos ganas la longa y empatas el visitante, seguro que te vas a clasificar. ¿Hasta descubrir el agua tibia? Vamos a conocer los 11 titulares de este equipo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, los puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Gran oportunidad para el cintro! ¡No te pudo! ¡Derson Magnífico! Hoy el City va a formar de la siguiente manera. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda, y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. ¡Balón para De Bruyne! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de ella. De un jugador como Kevin De Bruyne pueden depender las esperanzas de su equipo, ¿no, Marito? Bueno, otra de las sorpresas de De Bruyne. Un jugador que le pega bien de afuera el área, gambetea, es veloz, y tiene unas ganas de triunfar. Sigue con la pelota. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Hace bastante peligroso. Y la pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Es buena esa pelota. Se metió justo a tiempo. Fuertes presiones que el entrenador nos está permitiendo jugar a los contrarios. John Stones. Esa pelota es perdida por De Bruyne. Esto puede terminar en gol. Y ahí avanza. Este puede ser el de la ventaja. Bueno, ahí Ederson, esto sigue. Kevin De Bruyne que no logra entregar bien la pelota. Gol, posi, puede ser. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se quedaron todos impáveros después de esa asistencia de De Bruyne. Soné. Enorme atajada, Marito. Qué bien, decía Renan. Atento en el segundo palo. Tapó bien la defensa. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Kevin De Bruyne. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Benjamín Mendy. Llega cortando bien y recupera. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Kyle Walker. Rodrigo. 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 Ahí queda la pelota en las manos de Murkiro. Sané. Oleksandr Sinchinko. Transporta el balón. A ver si se ponen de acuerdo y le dice que son sus compañeros, por favor. Ahí van los pelotas en el área. Lo que quieren meterle en diagonal. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Rasmus Fultensen. Se fue la araga. La pelota le cae al arquero nomás. Esta pelota es para el arquero. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Puesto está nada para nadie. Cero a cero. Decepcionante actuación de este chico, Mario. ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? Me contás, por favor, qué ha hecho para jugar tan mal. Yo creo que si este pibe se va a convertir en el mejor jugador de su equipo, va a tener que seguir trabajando un poquito. No lo digo. Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions. Vamos a ver qué nos depara este segundo tiempo. El primero fue muy lindo. Kyle Walker. Fácil recuperación del balón. Rasmus Fultensen. Michael Santos. Regalado el balón. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ojo con este pase. Y ahora... Bien cortó Fernandinho. Se viene el City por el costado. Avanza por el lateral. Hay peligro en el pase. Ojo. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. De Bruyne. Esto puede terminar en gol. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón en el sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Rasmus Fultensen. Tapa bien. Sunny. Parece que la pelota quema. La han regalado. Cuidado que pueden terminar en gol. Preciso el balón atrás. No ha querido la pelota ponerlos en ventaja. Esa pelota queda por la banda. Se quedaron todos impáveros después de esa asistencia donde proviene. Ojo con esto y viene. Gol. Pega el alcalete de gol. No, no. Ahí lo tiene la llegada. Sí, señor. Llegó el gol. La verdad que estamos jugando bien. Es para caer hasta en la obviedad, Mario. Este gol viene de donde tenía que llegar. Del más fuerte. Sí, estaba claro. Y es que seguimos en el partido 1-0. En 20 minutos se termina todo. Hay espacio para meter la bocha. La pelota la ha regalado de Bruyne. Bala, pelota larga y parece que va a llegar. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. John Stones. Sunny. Manchester City acaba de entregar el balón. Cuidado con esto y puede ser. Es buena esa pelota. Michael Santos. Pegó en el palo. Esto no se termina, Fernando. Van a seguir insistiendo. El arco otra vez se le dice esquivo. Grompossi puede ser. Entra corriendo por el lateral. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay Duyño. De Bruyne. Esta puede ser buena. Silva. Se cruza para taparlo. Lateral y 7 entre el área y hay peligro. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Rodrigo. Kevin De Bruyne. Fue a bloquear el disparo. Se saca la pelota de encima. En 5 minutos sacan el cartelito. Ahí van las pelotas en el área. Muy buena ataca después del largo disparo. Puede ser una de las últimas el arquero que los empuja para que suban todo momento. Y sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido. Así que todos para arriba. Ahí se viene y si se anima, lo clava. As indicado, there will be a minimum of 2 minutes of every time. No da bien la pelota, Sané. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Termina el partido y la afición seguramente contenta, Mario, con esta victoria. La mejor forma de arrancar una fase de grupo sin preocupaciones. Si estos muchachos siguen manteniendo este nivel, me parece que llegan lejos. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.